Chicos, tenéis que hacer una cosa muy importante, ir todos a la descripción y clicar en el link que os sale, os saldrá esto en pantalla, ¿qué es esto? Esto es Notified, con esto os llegarán todas las notificaciones de los vídeos, no fallará ni una vez, os va a llegar todo y os saldrá esto en pantalla, simplemente tenéis que darle a permitir que Notified os mande notificaciones, tenéis que hacer clic en notificame y veréis que en rojo ya sale la campanita y ¿qué más? Ya está, aceptáis y ya está, os llegará todo. Así que chicos, muy importante, haced eso desde vuestro dispositivo móvil, desde vuestra tablet o desde vuestro ordenador o desde todos los sitios de donde queráis recibir las notificaciones del título que hacéis sus vídeos de YouTube. Muy buenas a todos lo que yo sé, aquí estamos chicos en Roblox y estamos chicos en el Titanic, que nos vamos de crucerito con tu dios, con Dani y con el maestro, compañeros, ¿qué tal estáis? De crucero, ¿eh? ¡Madre! ¡Hola! Todo el mundo aquí, oye, ¿dónde nos metemos? A ver, en la escalera... Sala de calderas, sala de calderas. No, calderas no, calderas no. ¿En qué clase, en qué clase? ¿Dónde está tu dios? Salta que te vea. De aquí. Vale, pues venga, vamos contigo al puente. ¿Vamos a la recepción? A la recepción, sala de recepción, sala de recepción, vamos. Vale, venga, vamos. Nos vamos de crucerito hoy. ¿Bailamos? ¡Oh! ¡Oh, qué bonito esto, ¿no? Bailamos aquí en la fiesta. ¿Has estado aquí el partner, eh? ¿Lo que hacen invitarnos? Os he invitado aquí al Titanic, un crucero, lo vais a pasar súper guay, ya verás. Mira, Dani el maestro hace lo que le sale de ahí. En vez de aprovechar la sala a bailar, que os he invitado para algo, para que bailéis. Pero si este es el comedor. Que no, pero que mira, nos han puesto música para bailar. Porque tienen Dolby, Surround, en todo el barco. Madre mía, que no bailan. Tú, Dios, tú y yo, eh. Siempre ya está. Yo creo que aquí no podemos estar, eh. Somos tercera clase, eh. A ver, a ver, a ver. Somos tercera clase, ojo. Estamos aquí un poco... Mi Rose, sube conmigo, guapo. Ellos dos no hacen ni puñetero caso, que vayan a hacer otras cosas. Venga, vamos para arriba, My Rose. ¿De qué estás hablando? ¿Dónde me estás llevando? Mira. Mira, My Rose. A clase superior. Mira, My Rose, que vistas más bonitas tenemos. Un bote salvavidas. ¿Por qué estar aquí? Oh, hola, ven. Hola, hola. Hola. Tú, My Rose, no mires a ella. Ven conmigo. Es segunda clase que nos mira, chavales. A ver, ¿dónde queremos...? ¡Ay, mira, el amanecer! ¡Qué bonito de crucero! Pues está súper chulo, eh. Vamos a la proa, a la parte de adelante, como se llame. A la proa, a la proa. No, eso es la popa. No, la popa es el culete, hijo. Mira, 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 yo quería la... Soy el capitán. Ah, no, no puedo entrar. Vaya, no puedo entrar. Pues me tiro, eh, pues me tiro, eh, para abajo. ¿Está bien? Me tiro para abajo. Primera, segunda, tercera. Ven tu diosito. Yo voy sin camiseta ya, eh, para pegarme un baño. Ay, ay, no, no os caigáis, no os caigáis. Que se os cae para que os imita... Ay, mira, tengo aquí a otro que haga el Titanic. ¿Qué tío? ¿Qué hacéis? Espérate, espérate, que empujándolo este sí que se va a dar el baño. A ver, rey del mundo. ¡Chun, chun, chun! ¡Chun, chun, chun! ¡Chun, chun, 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 chun! Cuidado, cuidado, que me tiras. Si ponen música... Pi, 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 pi. Uy, uy. Uy, 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 uy. Uy, pero quítate, hombre. Nada, vámonos. Si no lo hacemos caso, dejará de hacerlo. Oye, a ver. Aquí a tomar el sol, ¿no? ¡Truja! ¡Truja! ¿Qué pasa, Locasito? ¡Quiero una camiseta! ¡No! ¡Que sí! ¡Que hay un 15% de descuento con el código Locasimen, ¡papli! ¿Un 15% de descuento? Bueno, vale, te la compro. ¡Bien! ¡Ay, pero qué bonita que te queda! ¡Sí! Bueno, o sea... ¡Qué guay, no! A ver, a ver el de este... Pon esto es aquí, en la barandilla, como asomándoos ahí al mar. ¡Oh, Dios mío, me encuentro muy mal! ¡Titanic! Vomita por la... esta. ¡Papli! ¡El Titanic! Y mira el agua y todo, ¿eh? Rompiendo... ¡Eh! ¡Eh! ¡Este de aquí dice que ve un ICB! ¿Cómo que veo el ICB? ¡Qué mentiroso eres! ¿ICB? ¿Se ve nada, no? Estamos aquí en medio de... ¡Eso es ensalada, ¿no? Pero si estamos aquí en verano tomando el sol, ¿qué dices, loco? Este está muy loco. ¿Dónde están los camarotes? ¡Uy, tu Dios, para irse al camarote! ¡No se come, ¿no? Los camarones, ¿no? ¡Ay, yo te diría estar aquí pasándonoslo bien, compañero! A ver, dice el otro dónde, si no lo vas a ver, compañero. Que no hay ICB, si estamos aquí de cruceros. Estamos en medio de la nada. Yo no veo nada. ¿Qué hay ICB? Si esto es el Mediterráneo. Esto es el Mediterráneo. ¡Mira el agua! ¡Mira el rastro del agua! ¡Cómo mola lo que vamos dejando! ¡Oy! ¡Oy! Está atardeciendo el sol, ya no se ve casi, ¿eh? ¡Qué bonito! ¿El sol dónde está? Está tapado por las nubes. Ahí arriba. No va a caer una tormenta que verás. Verás, o sea, un crucero que os invito y va a llover. Vaya suerte que tenemos, tío. ¡Madre mía, tú! A ver, tú, Dios, ven para aquí. Venid para aquí todos, tú, Dios. Estoy aquí. ¿Qué es lo que más te gusta del crucero? ¿Mí? Tú. Ay, ay, ay. Ay, ve, invitación que vale la pena. Maestro, ¿qué es lo que más te gusta del crucero? A mí ver los delfines en el mar saltar. ¡Oh, hostia! Este tiene alucinaciones. ¿Quieres dejar de desayunar por la mañana? Los delfines, bueno. Dani, ¿tú qué te gusta más del crucero? ¡A mí las titis en bikini! ¿Y dónde ves titis? Porque yo no veo ni una. ¡Otro! 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 ¡Otro que alucina, chaval! ¡Ay! ¡Mira la ancla! ¡Mira la ancla! Mira, tú, aquí todo bien hecha, ¿eh? ¡Uy! ¡Madre mía, qué guay, eh! Ahí está. ¡Madre mía! ¡Eh, verdad! No hay mujeres, ¿eh? ¡No! ¡Madre mía! ¿Qué pasa? ¿Dónde los has traído? Lo cazo, seguro. ¡Tu Dios, mira! ¡Tu Dios! ¿Qué es el crucero? Si este... Pues mira, mira. Mira. Aquí está la respuesta. Tu Dios, mira. Ideal para ti. Tu Dios, ideal para ti. Mira, eso es tu gimnasio. Ahora, levanta pesas de estas. ¿Eh? Venga, levanta, que te bebo el anillo. Tengo algo que no debo y la liamos. Toca, toca, toca. Que no pasa nada. Si está todo pensado aquí en el crucero, está pensado para ti. Tío, aquí. Mira, mira, mira. Toma, toma. No veas, ¿no? Uno, dos. Otra, otra. Haced ejercicio, que os voy a aflojar. Uf, ahí. Qué pereza. ¡Eh, mira el sol que anochece, que anochece! ¡Oh! Madre mía, la bonita, ¿eh? La puesta del sol. Ti, 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 ti. Ah, no, eso no es. Eso es jale, pues. Eso es jale, pues. Es un jale, no, ¿eh? Quiero que era algo. Yo soy la reina del mundo. No. Mira cómo bailé, mira cómo bailé. Sí, está ahí con el bailoteo. Me hace gracia que se meten aquí y se tiran todo el rato haciendo eso. O sea, es como, vale. A ver, mirad las estrellas, no. La verdad es que te lo has currado, lo que ha hecho este viaje no lo voy a olvidar nunca. Choca la manita, hombre. Oye, pero hoy no hay luna, hoy no hay luna, ¿eh? Oye, se ha caído, se ha caído urgencia. Madre mía, está muy fuerte, me parece a mí, él. Choca la manita. No, no me fío, ¿eh? Con la invitación, ahí, 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 ahí. ¡Uh! ¡Oh! Madre mía, te lo has incrustado ahí. No, le he hecho una llave de judo. ¿Quién quiere que le haga otra? Dame la manita, Dani. A ver. ¡Uh! ¡Ahí! Pulso, pulso. ¡Ahí, pulso, eh! ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Cómo me ha agarrado? ¡Eso te has congritado! ¡Oh, Dios! Tu Dios anda, quita el bracito, quita el bracito. Oye, hemos llegado. ¿Y murió? ¡Eh! ¡Mira adelante, mira adelante que hay una piedra! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Tierra! Una piedra gigante. ¡Hemos llegado a tierra, isla! ¡Tierra a la vista! ¡Hemos llegado al destino, eh! ¡Mujeres, sí! ¡Hemos llegado! Bueno, ha estado muy chulo, la verdad. ¿No tenéis un poco de frío ahora? No, yo estoy bien. Uy, yo, yo, si me miras, porque no tengo pezoncitos, que si no... Un poquito de frío, sí, eh. ¿Alguien ha dicho algo? ¿Qué es esto? Nada, nada, nada. ¡Oye, estamos muy cerca! ¡Oye, no habrá que girar! ¡No habrá que girar! Oye, yo me voy un poco para atrás, yo me voy un poco para atrás, yo me voy un poco para atrás. Yo me voy un poco para atrás, eh. Oye, estamos muy cerca, eh. Ya estamos, ya estamos. No sé cómo lo veis, eh, pero esto... O aparca, o... Mira, uno dice que combatirá con él, que saltará contra él, dice. Que saltará, pues se va a quedar ahí tirado. Déjalo, déjalo que salte contra él, a ver si se va a quedar. ¡Capitán! ¡Capitán, se quedará! ¿Capitán quiere girar usted? ¿Capitán quiere girar? No, esto no se ni se ver, esto es un... Esto es a las canteras, ¿sabes? No, eso es sal, que se le ha caído a la gente, sal al suelo. Esto va muy rápido, eh. Capitán, gira usted. Mira, ya está girando el Capitán, está girando. Ah, bueno, ya está, ya está. Ya está arreglado, no pasa nada. ¿Qué viene como gira? ¡Ojo, ojo! Nada, el ángulo es perfecto. No gire, no choque, tranquilo. Que he pagado un crucero de calidad. ¡Hala! Ese se queda ahí. ¡Ojo, ojo! Escucha, escucha. ¿Lo oyes? ¡Cállalo, oyes! ¿Qué es eso? ¡Ojo! Nada, nada, lo hemos esquivado, lo hemos esquivado. ¡No, no, no! Que va a chocar allí detrás, choca. Yo creo que ahí hierro chocando. ¡No, no, no! ¡Eso es la manera que cruje! ¡Ojo! ¿Qué pasa? El iceberg se mueve. El iceberg se mueve. No, 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 no. Ojo, ¿qué ha pasado? ¡Hombre, sal agua! ¡Pingüino, sal agua, mejor dicho! Está todo bien, está todo bien. Bueno, a ver, es un crucero de clase. No os voy a traer a un crucero. A ver, a ver. A un auto de choque crucero. Mira, aunque esos ya están en el agua los pobrecitos. ¡Ah, pringao! ¿Cómo lo ha esquivado, eh? ¿Cómo lo ha esquivado? Vamos a felicitar al capitán, ¿no? Por esa forma de esquivarlo. Venga, vamos. Vamos para arriba. Hay que felicitarlo, de verdad. Madre mía, el mejor crucero del mundo con el mejor capitán del mundo. Sí, pues hay que hacer... Ah, por aquí. Ah, aquí, aquí, las escaleras. Todo con aquí. Capitán, no, no, no está. Y el capitán. Aquí, aquí. Se llama Henry, creo. ¿Dónde? Ah, está adentro, está adentro. Eh, hay gente aquí, en el bote, mira. Es Henry, ¿no? Ah, ese policía, ese policía. ¿Dónde va? Es en el bote, madre de la gente. Esos que no tenían sitios en el barco, ¿sabes? No quedaba sitio en el barco. Y van en el bote. Van en el bote. Ah, pringao, se van en el bote. Mira, Henry, el capitán. Capitán, salga aquí. Hoy llega. Enhorabuena por ese giro. Oye, ¿y este bote aquí? Eh, mira, el ocazo. Mira, 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 ven, ven, ven. ¿Qué, qué, qué? Mira aquí, ponte aquí, ponte aquí. Pone cuerda menos. ¿Cómo? Pone cuerda menos. Vamos a bajar el bote. No podemos. No somos de la tripulación. No, no somos de la tripulación. No, somos pasajeros de aquí. Aún nos echan, nos echan, verás. Vámonos, vámonos de nuevo para adelante. Podríamos bajar abajo al comedor a cenar, eh, yo veo. ¿Al comedor? Claro. Vamos, vamos. Uy, espérate, porque por aquí no puedo pasar. Vamos al comedor. Es por aquí, es por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, tu dios se conoce muy bien el barco, eh. Se lo ha memorizado. No es que he visto plano antes, eh. Porque tu dios me comió la cabeza siempre y decía, mira, locazo, este plano, no tengo dinero. Y he comprado los billetes y él, claro, es el que lo vio. A ver, MyRose, ¿dónde vamos a cenar? Por aquí, al comedor, ¿no? Espera, espera un momento, un momento. Que se me ha olvidado una cosa del camarote. No puedo. Se me ha olvidado la llave. Bueno, no puedo pasar. No puedo. Ay, mira, mira, ay. No, no, esto no es el comedor, es... No, no, el comedor está más para abajo. Madre mía. ¿En qué planta está? Yo no veo mesas. Bueno, ¿cuántas plantas hay aquí? Eres tú, escuchame, eres tú el que vio los folletos del barco, yo... ¿Qué plano, tío? Uy, estás primera clase, eh. No la miréis mucho, que si no van a meter la casa. Oye, pues a mí... Aquí, 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 aquí. No hay problema. Ay, mira. Escuchan crujidos, eh. Esos son las maderas, compañero. Es el hambre que tengo, chaval. Es un marco de maderas. Mira qué fiesta tiene esa ventana. Madre mía. Mira, va, 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 va. Cuando andas tiene fiesta esa ventana. A ver, más para abajo. Ah, aquí están nuestros camarotes. Ah, pues vamos, ¿no? Oye, pero ¿cuántas plantas tiene esto? Oh, no, nuestros camarotes son abajo del todo. Nosotros somos tercera clase, hay que bajar abajo del todo. Bueno, el señor Pato es segunda, eh. Él compró un bip. Es que se me... Ay, aquí no se puede ir, eh. No, no, no. Pues será por aquí, eh. Será por aquí, entonces. Escúchame. Será por aquí. Vení, vení aquí. Detrás. Ah, no, no, es aquí, es aquí lo que hace. Es aquí la tercera clase, mira. ¿A dónde? ¿A qué lado? Bueno, serán los dos lados, ¿no? Sí, a este lado. No, pero ese, este, ¿dónde están...? ¿No? ¿No hay cuatro camarotes, macho? ¿De verdad? Uy, no puedo bajar más. No, vamos a subir, entonces. Vamos a preguntar al servicio arriba, ¿no? ¿Dónde...? Pero está nuestra clase por aquí. Oye, ¿no estáis un poco inclinado el barco? ¿Cómo? No, hombre, esto se viene a que no... Eso es que ya con las escaleras estás mareado de subir tantas. No sé, no sé, eh. Yo como que noto que está un poco así como perpendicular, ¿sabes? ¿Perpendicular? Perpendicular. Perpendicular. A ver, vamos para arriba. Vamos a salir por aquí. Mira, está tomándose un café. Ay, no, mira, el barco está bien. Está bien aquí el barco, compañero. Vamos a la parte de adelante, a ver qué pasa. No sé, a mí como que se me están cargando los gemelos, ¿sabes? No, hombre. Eso ya son... Encima que le regalo un billete en barco y se queja. Madre mía. Mira, mira, mira la sala de capitán, ¿eh? Pero el capitán se ha ido, ¿no? El capitán se ha ido porque ya ha puesto ya el piloto automático, ¿sabes? No, vale. No estará pasando nada raro, ¿no? A ver por aquí. No, hombre, estaría capitán. El capitán nunca falla sus deberes. No. Bueno, con nosotros ya se está... Será algo raro, ¿sabes? En este barco. Claro, mira el barco, qué bonito. Oye. ¿Qué? Hemos dejado de avanzar, ¿no? No sé. Pues sí, se ve que han echado el ancla, pero... Mira, porque es la hora de cenar ya. El agua no se menea. Mira, ya no hay rastro ni de agua. Ah, claro. Y para que cenemos a gusto lo han parado. Cenamos al aire libre. Podríamos ir a popa, ¿no? Vamos, vamos a popa. Popa, popa, popa. Vamos a cenar a popa, ¿no? Vamos a cenar a popa, ¿no? Al aire libre. Vamos para arriba y a popa. Y cenamos allí. La verdad... Que bueno, yo hubiera preferido un primera clase, ¿eh? Locazo, pero aún así... Bueno, pero escúchame, posta. Bueno, pero podemos ir por todo el barco. O sea, no pasa nada. Mira las chimeneas que me echan humo. ¡Ay, mentira! En el folleto ponía aquí una chimenea de decoración. Qué bonito, ¿eh? Pero las pequeñas no. ¡Ay, mira, tu Dios! ¿Qué? Mira. Acabo de descubrir algo. ¿Qué has descubierto? El puesto del socorrista. Oye, que no puedo... Mira. ¡Uy! El puesto del socorrista. ¡Uy! ¿Has visto? Bueno, ¿y socorrista vigilando el qué? Pues no lo sé. O sea, a todos. Donde se te hace la clase que se mezcla con los de pibes. Mira, está el barquito así. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué sigue allí? Está muy cerca todavía, ¿no? ¿No se ha ocurrido? Que se ha parado el barco, se ha parado. ¿Para qué cenemos? Que se ve que alguien decía que quería algo de hielo en la bebida. Claro, o sea, vamos a ver. Del rollo, oye, que yo no tengo hielo en mi refresco. Pues no hemos parado, no hemos parado. Sí, pues yo ahora veo que se va alejando, ¿no? Mira, mira, mira. Aquí tenemos los banquitos ahí atrás. Ah, vale, vale. Vamos a sentarnos a los banquitos de ahí atrás. Claro, con razón. Ya está, ya está, ya está. Hemos encontrado el sitio. Ahí. A ver. Vale. A los banquitos. ¿Y la parte de arriba cómo se sube? ¿A qué? Tranquilamente. Ay, mira que bien. A ver, mira el barco. Mira que guay, se ve hasta lo rojo, ¿sabes? Mira, hasta lo... Con lo que se gira y todo. Qué chulo. Ojo, ojo, que se tae. No, que eres muy joven. No lo hagas. No lo hagas, Germu. Rose, tírate. Tírate. Que anda que no me das problemas luego, Rose. Tírate, anda. Tírate. Tírate. Vas a pasar mucho frío, te lo digo. Y no es por no saltar a por ti. Si hay que saltar, se salda que va a ser que no. Con el frío que hace... A ver, muchas ganas de saltar los que tengamos. No saltes. Dale, dale ahí al palo a ver si cae. Menearlo, menearlo. Pujarlo. Que no es por... Es que al final saltará. Al final saltará, verás. Vamos a tener un disgusto. Yo creo que es la bandera, ¿eh? No es por no tenerlo. No, no, por la bandera. Uy, 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 uy. Ojo. A ver, vale, bien, bien. Has recapacitado. Vale, no pasa nada. La próxima vez que te quedes sin hielo, ves a la nevera, ¿vale? No hace falta que vayas a saltar para allí. De verdad, eh, que os traigo a un crucero Y evitamos incluso que alguien se tire Pues sí, eso merece una medalla, eh La medalla del honor Del salvador de los salvadores Vale, a ver A ver Vamos aquí al banco a contarnos Historias de barcos, mirad, venid aquí Vamos a sentarnos Historias de barcos Mira, una chica, una chica La única del barco A ver, ¿dónde estáis? Que solo veo al maestro A ver, sentarse en el banco, va Pones aquí en el banquito, va Vale, unos enfrente de otros, va A ver, cuenta una historia De un barco, maestro Yo tengo muchas Historias de barcos porque he sido un pato Navegador, pero que me da igual cuantas tenga Yo quiero escuchar una Hmm, ya sé una vez Un barco Que navegaba por el alta mar Hay mar baja también Hombre Y mar alta La baja mar y la alta mar Nunca lo he escuchado Esta que mide, dos metros y medio Esta, pues, no Mira, unos, a ver ¿Cuántas calculas? Unos 25 metros Así De eslora, ¿no? Madre mía Bien, bien, bien ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que el barco Ajá Espérate Es que fue cuando era pequeño Y era un pato No te acuerdas mucho Era un joven pato sin memoria Madre De hecho no tenía ni flotador Cuando era joven A ver, Dani ¿Tú cómo crees que sigue esa historia? Yo no sé cómo sigue la historia Pero yo sé que había una vez Un barquito chiquitito Chiquitito Que no podía Que no podía Que no podía navegar ¿Pero seguro que no podía? No podía Que no podía Está seguro, ¿no? Segurísimo que no podía navegar Vale ¿Y qué es lo que no podía hacer, tía? Navegar No, no navega No podía No podía No podía Como no podía navegar No navegaba Ah, vale Porque no podía Como este que se ha quedado quieto, ¿no? Se ha quedado pati Básicamente Básicamente se ha quedado quieto como este Que tenía un trauma Y por eso se ha quedado quieto, ¿sabes? Ha tenido un flashback traumático Por eso no se acuerda de la historia A ver, tú, Dios A ver, tú, Dios Mira Te cojo del hombro Para que te estés quieto Esto no vamos a llegar aquí al lugar, ¿eh? Yo debería Buscaríamos bajar a la sala de máquinas A ver qué pasa Y hablar con la gente Tú, Dios Escúchame Que ha hecho la parada Para que suba gente O sea, esto es como el autobús, ¿vale? No, no, no Que metan caña Que metan caña ya Oye Ni me Está aquí llegando el barco, ¿eh? Que no A ver Escúchame una cosa Que esto es como los coches tuning Que les ponen el alerón Y el culo es más alto que el morro Está cogiendo bolas No sé, no sé, no sé Yo hago como tú Vamos a buscar sala de máquinas Sí, sí Porque creo que el capitán está ahí Bueno, el capitán en la sala de máquinas Vamos para allá A ver, el capitán tiene que estar en todos lados El capitán puede estar por debajo Que para eso es su barco En verdad no es su barco Es de la compañía Pero bueno Por aquí no, por aquí no Por aquí no Madre mía Que se ha prendido los mapas, ¿sabes? A ver, hay mucho mapa Hay mucho mapa Eh, soltad un momento todo No os movéis solos Todavía no Estoy aquí bien Yo me muevo como un milímetro, ¿sabes? Yo es que me estoy moviendo solos Y suelto esto Vale, ahora solo Vale, tienes que hacer un poco de parkour, ¿eh? Ah, madre mía, parkour y todo Que guay Parkour, sí, sí Ahí, ahí, ahí Bueno Va a ser que ahí, ahí, ahí Es ahí, ahí, ahí Oye, oye, oye Esto se está inclinando Oye, oye, oye Ya va, bebi Ya va, bebi Mira, mira, mira Mira los tubos A ver, a ver Asómate, asómate Eh, creo que no Hay un bote que está cayendo Esto está bien Bueno, pues cógelo ¿Dónde estás tu dios? ¿Dónde estás? Es que no he podido subir Estoy por abajo Pero he tirado para adelante Hacia la prueba Vamos a la prueba A ver qué le pasa a la prueba Esos eran, pues que son muy ansias Y quieren ir con su propio coche ¿Sabes? ¿Lo están bajando ese barco? No había barco Yo creo que a ese le faltaba hielo Y ahí va por el iceberg Claro, claro, claro Qué gente más ansiosa Debe disfrutar de... Yo voy cayendo súper rápido No, es porque ya hemos cenado Y el estómago al estar vacío Ya estamos más ligeros ¿Habrá cenado tú? Porque ya no me he comido Ni una cucaracha Eh, está aquí Alexandra Que Alexandra es... Alexandra ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué están haciendo? A ver, a ver qué pasa Yo quiero el póster No es por nada, eh Pues no sé yo, eh La comida aquí no es muy buena Lo cazó A ver, vamos pa'lante A ver qué pasa Pa'lante Vamos pa'lante A ver qué pasa Exacto Pa'lante como los de Murcia Vamos pa' allá Mira Soy rey del mundo Mira, veníse, veníse A ver si llegamos ya Vente, rey del mundo A ver si llegamos ya Vale, voy Déjame mirar una cosa No, pues no se puede Yo me iba a meter por la tubería Pero va a ser que no Mira ahí con su ancla Estamos un poco... El ancla está aquí, enlocado Hay dos No, son un poquillo Esto se está inclinando, eh No hay dos No, inclinando Yo lo veo ahí Está acelerando Y por eso se inclina ahí pa'lante Echa el morro pa'lante Va a pillar velocidad, ¿no? Eh... No, no La lógica es que si tú aceleras Tú tiras pa'arriba Cierto, es cierto Oye, el ancla... ¿Están tirando el ancla O está más cerca del agua ahora? Yo creo que está más cerca del agua Además, solo veo como... No, es el agua que está subiendo Vámonos pa'l... Mira, mira cómo bajan el yate ese La barca Vámonos pa' atrás Vámonos pa' atrás Oye, a ver dónde vamos Vamos a preguntar Yo he pagado aquí un dineral Para invitaros, tío Y aquí la gente va afuera O sea, ¿por qué? Un dineral que nos ha metido Tercera clase, eh Oye, ¿por qué bajáis? Yo no voy a bajar, eh Yo... Yo he pagado Y he pagado, o sea... Aquí no nos vamos, eh No nos vamos Yo me voy pa' allá Uy Uy, qué mareo, eh Vámonos Uf... Yo voy a ir pa'... Oye Uf... Y ya lo has contado Muy de lujo Muy de lujo, muy de lujo Madre mía, me tenía que haber traído al Goku Bueno, me tenía que haber traído al Goku, ¿no? Oye, si miras desde aquí está un poquito... A lo mejor está el Goku por el perdido Goku, ven aquí Yo lo veo muy levantado ¿Cómo pasa? Goku, ven aquí Oh, oh Estoy cada vez viendo aquí un poquito más de esto, eh Como que estamos jugando a la velocidad, ¿no? Que estamos yendo para abajo Sí, ¿no? ¿Qué está pasando? Uy, ya te ha salido disparado aquí el barco ¡Hala! Seguro que se van a una party hardcore Ya está, party hardcore, ¿a qué sí? Party hardcore Yo veo que vayamos al camarote a coger las cosas por si acaso, eh Yo veo que se está el culo muy levantando, ¿no? El frenazo ha sido... Espectacular A ver, no quisiera ser... Yo creo que se preocupe, ¿vale? De lo que está pasando Que si hay que sospechar Se sospecha Mira, mira, mira Hay una cosa rara aquí en el agua, ¿habéis visto? Tu dios ¿Qué cosa rara en el agua? Mira, vení de aquí Sí ¡No, en la hélice! ¿Cómo que era eso? ¿Es marrón? ¿Eso no? ¿Qué hélice? ¿Eso es marrón? ¿Eso es la hélice? ¿Eso es lo que... Es un delfín, es un delfín Es un delfín de los que veía el maestro antes Claro Madre mía, los delfines... Madre mía Mira, mira, mira Ahí salen varios delfines ¡Qué bonito, ¿no? Delfín, si a meses hay por ahí Vamos a morir Si a meses, o sea... Hay tres, hay tres Hay tres Qué bonito Qué cosa más bonita, por favor Vaya crucero más bonito que os he traído, ¿eh? Y a coger las cosas Madre Madre A ver, tú, tío, vamos a cogerlas Pero primero, a ver, vamos a coger las cosas A ver, ¿dónde hay que ir? Vamos a morir ¿Qué? ¿Dónde? A los camarotes A coger nuestras cosas por si acaso Pero, ¿qué pasa? Que no hay más caminos que esto Por aquí, por aquí, hijo de mi alma Por aquí Por ahí, ¿no se puede? Por ahí es lo mismo Hay que cogerlas Ah, sí, sí, por aquí, por aquí No, no Venga, hasta luego Aquí, aquí, por aquí, por aquí, sí Ahí sí, sí, ahí no, no Ahí sí, sí, ahí no, no Uy, mira esto que... Qué raro está, ¿no? Cuánta oscuridad hay al final, ¿no? Sí, ¿no? A ver, a ver, porque es de noche, tío La gente, cállate ya Se estará durmiendo Hay que hablar flojo ya Oye, en verdad será tarde también, ¿eh? Claro, o sea... ¡Ey, el suelo este y este suelo! Cuidado, 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 cuidado Una grieta Una grieta Pero eso es la madera, la madera Que es muy antiguo Mira ¿Lo escucháis? Una grieta A ver, a ver, a ver Uy La cabeza se os vaya, ¿eh? Tú, tío, ven aquí, ven aquí, ven aquí No sé Yo tengo flotador ¡Eh! Mira arriba, mira arriba Sí, 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 la pared, la pared, la pared Que hay una grieta Ven aquí, tú, tío Ven aquí, pero ¿qué dices? Mira la grieta Ah, esos son los de arriba La discoteca Vamos para arriba Yo creo que todo Aquí está la escalera Aquí ¿Dónde está la escalera? Aquí ¿Está la escalera aquí? Sí, aquí está Vamos para allá, a ver Ay, qué, 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 qué Vamos a subir otra vez ¿A ver, aquí abajo esto que hay, aquí abajo, qué es? La discoteca A ver, la discoteca Ven Vamos para arriba Uy, 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 uy Esto que a veces está más inclinado ¿Pero qué son las maderas? Que nos ha metido aquí en un barco viejo A ver, es que billete tampoco había para más O sea Es que cara Y me he dejado Al Goku me lo dejado en el camarote, creo Goku, ven aquí Goku Uy, uy, uy Goku sabe nadar, ¿no? Por si acaso No, sí, él sabe Goku sabe nadar El Goku está entrenado Oye ¿Y submarinismo sabe hacer? ¿Submarinismo? Oye Me asomaron por el barco Uy, a la zona A la zona menos segura, ¿no? Uy Uy Y el Goku en el camarote Goku, ven aquí ¿Dónde está el Goku? ¿Qué pasa a este hombre que está aquí gritando? Ay, mi Gokulin Porque está llamando también al Goku 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 Ven aquí Yo creo que están nadando con los delfines Mira, que me llevan aquí Mira, están de vuelta ¿Están de vuelta? Mira, eh Fiesta ¿Cómo que de fiesta? ¿Dónde? Aquí, delante, delante Ahí, ahí, delante Ahí, en el agua Sí, sí, están volviendo Eh Oye, yo voy a ver lo del suelo aquello A lo mejor era sucio Hay que limpiarlo, ¿no? He escuchado algo De que me han puesto garrafón ¿Garrafón? Yo veo que te vayas al camarote A dormir un poco Sí, ¿no? Un poquito ya Sí, sí Oy, oy, oy ¡Eh! Se han puesto la armónica ahora A cantar Oy, sí, sí Nos han puesto música Pues bailemos, ¿no? Bailemos Esto es para que nos dormamos ya, eh Esta música ya es para dormir A ver, vamos a bailar O sea, si nos hacen bailar Bailemos Dani, baila Barra, e, espacio, danse Oye, Fred Maestro Barra, e, espacio, danse Shades Bum Bu